En tren, en tren, bienvenido a mi nido No me tienen que pagar na', yo los invito Esto va por la casa, no me tienen que dejar propina La receta de hoy es la especialidad de la cocina Carne cecina, y pa' que aguanten el pico Un poco de yuca frita con mojito Do you have some Doritos? No, yuca frita con mojito Do you have some Coca Cola? No, pero tengo vino pelico Y rapidito ese tipo me salió malcriadito Do you know who I am? ¿Cómo? ¿Que te llamas Juan? Do you know who I am? ¿Que si yo me llamo Juan? Yo convert Coca Cola Pues mira Juan, aquí lo que hay es cola champán y chinita Pero si quieres una notita, medalla es la cervecita I just want Coca Cola Te dije que no me llamo Juan Y que lo que hay es cola champán Y al rato ese prieto me dijo que se llamaba Puff Daddy Y que él era el sugar daddy de todos los Mac Daddies Me salió de atrás pa'lante Bien bocón como altoparlante Así que lo escupí con salsa picante Y al instante se puso de pie Y en una sentada le dije que tenía la lengua malcriada Do you know who I am? Te dije que no me llamo Juan Y ahí fue que lo crucé por la quijá Entonces se fue a la pica A las millas de chaflán Con un chichón en la chola A lo mamadú tiam Y yo lo perseguí por toda la San Sebastián Hasta la calle del Cristo Y ahí fue cuando me tiré el sexto El sexto Escobar Con el uno, dos y el jab Lo puse a volar como chiringa Lo puse a escupir agua de piringa Por los pantalones Empezó a botar azúcar negra Por los calzones Y hasta por las medias botando mojones Mojones color verde oliva Si, color verde oliva Lo que caga la gente fina Por comer platos de comida De 50 pesos pa' arriba Hay un chorro de lechones Yo no soy lechones Hay un chorro de jamones Yo no soy jamón Aunque me ofrezcas un millón Yo te digo que no Hay un chorro de mamones Hay un chorro de lechones Yo no soy lechones Hay un chorro de jamones Yo no soy jamón Si Pop Darwin me ofreció un millón Yo le digo que no Hay un chorro de mamones No te creas que porque mi raza Es chiquita, sequita Si no donkeamos nos vamos en Wirita Y todos gringos como tú se pueden ir con toy camarita Por la garrita, no tienen que hacer cita Si ustedes son visitas, seis chiles y una sonrisita Y pa' la playita, pa' los tiburones Pa' que te arranquen los tendones Porque aquí en Puerto Rico somos los más jodones Y después de eso, por dar y regresó a los New York Un poco sato, menos hombre, con otro sobrenombre P. Diddy, Mr. P. Diddy, aquí está tu baby Pa' que chupe un poco de leche borinqueña Pa' que lo pienses dos veces antes de coger una leña Pa' que cuando vengas pa' acá no hagas mueca, no hagas seña Esto te puede costar todas las greñas Así que, si no quieres que te sacudan el tabique Piénsalo antes de meterte con un cacique Esto no es Mozambique, esto es Puerto Rico Aquí te das contra el seto, aquí todo el mundo usa peto Aquí en Puerto Rico casi todo el mundo es molleto Aquí aunque seas blanco eres prieto Aquí hay respeto o te lo espeto Aquí se respeta o se te espeta Aquí se respeta o se te espeta No me agites, no me hagas decir puñetas Ya lo dije mala mía, pero es que no voy con los gringos Los tengo del tingo al tango y del tango al tingo Y yo voy a mí aunque sean un chingo Hay un chorro de lechones Yo no soy lechones Hay un chorro de jamones Yo no soy jamón Aunque me ofrezcas un millón yo te digo que no Hay un chorro de mamones Hay un chorro de lechones Yo no soy lechones Hay un chorro de jamones Yo no soy jamón Si poptar y me ofrezca un millón yo le digo que no Hay un chorro de mamones Hay un chorro de mamones Hay un chorro de mamones Y yo le agradezco chicos Y yo le agradezco chicos Y yo le agradezco chicos Gracias